Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video del canal I am Salamander, me presento, yo soy Salamander, te invito de antemano a activar las campanitas porque estaré subiendo este pequeño segmento del canal, que más que nada es una manía que tenemos aquí de hacer preguntas y respuestas, y por lo tanto yo les voy a traer las mejores preguntas y respuestas de esta semana, ¿vale? El video de hoy va a ser respondiendo sobre mi cantidad excesiva de diamantes, siendo free to play y todo lo que hago en el día, como ustedes podrán saber, yo entro 4 veces al día y le determino un tiempo aproximado de 2 horas a tener el farmeo de Street Fighter Duel, ¿no? Bueno, más que nada esto lo hago para que ustedes puedan ahorrar, para que sepan algunas cosas básicas y sobre todo pues puedan mantener su cuenta lo mejor posible no estancada, ¿vale? Ok, como ustedes podrán ver, yo apenas estoy iniciando sesión y dejé todo abierto para que vean cómo es mi proceso, de antemano les comento que lo primerito que vengo a hacer es venir y abrir este cofre, este cofre que ya llevaba una hora, ¿ok? Esto precisamente para obtener algunas bonificaciones, en ciertos periodos de este stage donde vayas pasando este misiones vas a obtener diamantes, de esto no vamos a hablar porque pues esto es lo más básico que hay, ¿vale? Pero las recompensas ya no regresan. Bien, me enfoco bastante en terminar esto al día, ¿vale? Esto al día me va a generar una pequeña cantidad de diamantes, en este caso 100 diamantes y estas son las misiones diarias. La semanal se puede llegar a terminar casi 2 veces a la semana o por lo menos tener tus buenos recursos a la semana y esto también te genera diamantes. Vayan llevando la cuenta porque aquí llevamos ya casi 500 diamantes, ¿ok? Bueno, técnicamente ya llevábamos más de 500 diamantes, ¿ok? Ahora, más que nada, observen que venimos aquí y completamos algunas cosillas que tienen periodos de tiempo y después de eso nos vamos a lo gratis. En este caso no agarré nada para que vean cuántos diamantes me estoy llevando jugosos en este día. Venimos aquí, recolectamos por inicio de sesión, venimos a paquetes de regalo y completamos este otro gratis. También si tienen el de semanuales o de mensuales que ya casi se reinician, pues también lo agarran, ¿vale? ¿Ok? Ahora, otra cosa, vamos a los distintos eventos. Aquí tenemos gratis, aquí tenemos ya otro par de diamantes, ¿ok? Chequen cómo va subiendo esa cosa y vamos bajando, vamos bajando, 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 ok. Aquí no hay nada. Ahora, si nos vamos a lo que es entreno, tenemos el apartado de dojo y aquí vamos a agarrar esto. Si tenemos mucha suerte, miren, ahí están otros 50 diamantes, ¿ok? Y seguimos con todo esto, ¿ok? Esto nada más tiene 3 veces al día y si te vas a dojos de otras personas, pues también te toma acciones, ¿no? Ok, de aquí no tenemos nada. En la arena y todo lo demás, puede ser posible de que en alguno de estos lleguen a meter diamantes si quedas en buena posición, pero de eso no vamos a hablar. Mis premios de diamantes al día, tengo que desplegar tropas. Esto nada más es desplegando personajes. Esto también lo tienes que hacer diario. Después de obtener esto al día, te van a soltar algunos premios extra. Entonces tú vas a venir, vas a tratar de desplegar otra vez tus tropas y simple y sencillamente, pues, vas a obtener otras bonificaciones, ¿no? Esto es diario, diario, diario. En puño supremo, si vas subiendo lo que es esta parte de los niveles, te van a dar diamantes, ¿ok? Por logros también te dan diamantes. Y lo que es operación global, tiene algunos cuantos diamantitos, así que es bueno hacerlo. De esto vamos a hablar en un próximo video porque sí suele requerir alguna parte de estrategia, ¿no? Esto es lo que más te da bonificación de diamantes. Entonces, siendo sinceros, este Shadow City se puede completar tres veces por semana. Entonces, a fuerza lo tienes que hacer. Y de aquí venimos sacando casi, casi 1500 diamantes. Entonces, en total vendría siendo la suma de 4500 por semana solamente del Shadow City. Algunas veces te van a dar bonificaciones extra, ¿ok? Como ustedes podrán ver, vamos recolectando estas partes y lo semanal, acomplétenlo lo más rápido que puedan, ¿ok? Bien, eso es mi manera de parmear. Estoy consciente en el gremio. Lo único que vamos a hacer es venir y tratar de sacar todo esto. Tratar de subir lo más rápido que puedan el gremio. Y lo que es aquí en Premios de Gloria, cada vez que sus compañeros lleguen a un cierto punto de algo, pues así, por así decirlo, este ranking, ustedes van a tener una bonificación y se van a repartir los diamantes. En total, vendrían siendo casi, casi, casi por semana unos 9500 a un poquito más de diamantes de lo que puedas llegar a ahorrar. Así que tenlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Esta es la manera en la que ahorro y esta es la manera en la que voy checando cómo va mi progreso, ¿ok? Ya los eventos, como son bastantes eventos, pues eso ya depende mucho de ustedes. Aquí lo que les comento es, hagan la invasión, háganlo del tarot, háganlo del periodo de comida o vengan a Loginforgip, ¿ok? Son eventos que generalmente tienen que estarlos checando. Yo voy a traerlos en stream y también voy a traerlos en futuros videos para que ustedes no se los pierdan. De lo más nuevo y de lo más nuevo en actualizaciones. Entonces, para que ustedes vayan creciendo como jugadores y puedan ahorrar de la mejor manera, ¿ok? Ahora, les comento otra segunda pregunta que me comentaron apenas. Ok, chicos, les digo, primero que nada, tienen que guardar la moneda, la moneda de intercambio, moneda de arcade. Empiecenlas a guardear a partir desde ahorita, porque van a llegar próximos banners donde van a poderlas utilizar. Apenas, apenas estamos comentando de que tal vez sean los banners como estilo Akuma, entre otros. O tal vez sea un banner de retorno donde puedan gastarlo, ¿ok? Sean conscientes de que eso puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Seguimos con las preguntas y respuestas. Y otra de las preguntas es, ¿por qué estamos ahorrando bastantes fragmentos de opción morada? Ok, bien. Aquí tenemos los fragmentos de grado A. Esto lo estamos guardando principalmente para demostrar que se pueden obtener copias fácilmente, inclusive para aquellas personas que quieran a Bison, entre otros, para obtener rápidamente copias, ¿no? De manera gratuita. Estos fragmentos de grado A les recomiendo 960 y abrirlos de golpe. Muchas de mis, ahora sí que conocidos, entre otros, están comentando lo de los fragmentos grado A. Y es verdad, se pueden obtener bastantes personajes aquí, pero lo que garantiza y lo que hace excelente guardar estas piezas es de que puedes obtener copias de ciertos personajes de los cuales te resulte más difícil conseguir. Haces un mayor porcentaje para que te salga el personaje querido. Entonces, lo recomendable son 960 y si a ustedes les quedan dudas, yo los voy a abrir aquí en stream directamente para que ustedes puedan checar si es verdad o no. Aunque les comento, ya van dos personas y la tercera me dijo que le salió un Bison aquí. Entonces, pues sí vale la pena ahorrar este fragmento de grado A morado. Ahora, ¿dónde obtener esta bonificación de fragmentos de grado A? Bueno, lo pueden obtener en bastantes cosas. Primero que nada, en la parte de desafíos. Segundo que nada, en el arenero que está en este pequeño apartado donde vas a gastar tiros por diamante. Ahora, otra cosa donde pueden encontrarlo es en el puño supremo pasando stage y subiendo de niveles. Y ya por último, les comento que también en la operación global y en los eventos, sobre todo en los eventos en la batalla de caza, específicamente en esta pequeña ala. Deben de enfrentarse al Gore Magala y aquí les van a dar aproximadamente 3 de estos fragmentos. Gastar los diamantes que ustedes quieran gastar, pero yo hago los 5 diarios para atacar este Gore Magala. Y algunas veces si gasto diamantes, entre otros, me llevo como unos 30 fragmentos de esto, ¿ok? Así que por lo tanto, al día puedes llegar a farmear, si bien te va como unos 15, alrededor de unos 27 fragmentos, ¿ok? Ahora, de antemano también los puedes llegar a obtener en otros estilos de evento o en lo que es el gratuito que ya lo acabamos de pasar. ¿Dónde les van a dar de estos fragmentos para que vayan ahorrando? Gastarlos, como les digo, de 960 hacia abajo, ¿ok? Por último, vamos a terminar esto recomendando un canal de un buen compañero de Street Fighter Duel que se llama Jace. El día de hoy les comento que ya está en el grupo de WhatsApp, por si ustedes se quieren ingresar, les voy a dejar su canal en la descripción, ahora sí que el link del grupo de WhatsApp. Y por supuesto, los invito a suscribirse, a compartir este directo y también a dejar un buen like para que yo pueda seguir llegando a más gente y podamos seguir creciendo como comunidad. De antemano también les informo que va a estar en directo, ahora sí que próximamente, en lo que es su canal Jace y va a traer nuevos directos de stream. Entonces, los invito a pasarse por allá, dejar sus preguntas porque va a estar respondiendo bastantes cosas. Y también, muchachos, mis queridos buenos amigos, los invito también a mis directos que es, pues, casi mente todos los días, ¿no? ¿Ok? Venimos con más Fs, más cosas, más cosillas, más pequeñas curiosidades, entre otras cosas. Bueno, yo soy Salamander, chicos, los espero en los próximos directos y, por supuesto, dejen sus comentarios que voy a estar respondiendo preguntas, ¿ok? Bye, bye.